Oigan, ¿dónde está Klaus? Tranquilos, en tanto no tenga tijeras, estaremos bien Solo en Falabella ¿Quieren saber cuál es el detergente líquido número uno de Chile? Ariel Ariel remueve tres veces más manchas que el detergente polvo sin maltratar Hoy nueve de cada diez mujeres que lo probaron lo prefieren Pruebalo tú también Ariel, impecable Nada puede interrumpir Un momento careza Y ahora disfruta careza en sus dos nuevas variedades Mousse de cappuccino Y mousse de limón Típico que es de Costa Lo importante es que fuimos los primeros Y ahora somos expertos en chía Por eso en Extránsito Chía es el yogurt más vendido para el tránsito intestinal Yo antes tenía que comprar el yogurt y la chía por separado ¡Es súper rico y es lal! Y ahora prueba la nueva leche cultivada con chía En un práctico formato individual Que te ayudará a regular tu tránsito intestinal Con lo rico de la leche cultivada Y todo lo bueno de la chía Next, palabra de mujer Sopró el reto salud único cada día Las mujeres son fuertes No fuertes entre comillas Fuertes Sin peros Fuertes Punto Y las mujeres fuertes Transpiran Por eso creamos el antitranspirante Rexona Clinical Es distinto Con mejores resultados Te protege hasta tres veces más que un antitranspirante básico Eso es fuerte Rexona Clinical Fuerte Sin excusas Rexona No te abandona Salvaron la Academia de Baile Fácil de la Maestra Nancy Son increíbles No sé ¡Qué es derecho! ¡Check it up! Me aburrí Me aburrí de seguir esperando respuestas Que un puntaje defina cuánto valgo De un futuro que no llega Me aburrí de esperar Hoy quiero que mi futuro sea mejor Y ese cambio comienza ahora Haz un cambio Hay una universidad que te está esperando Para una nueva forma de aprender Hay una nueva universidad Universidad Los Leones Para mí Primero está mi familia Para mí Primero está conquistarlo Para mí Primero están mis amigos Para mí Primero está mi hogar Para mí Lo primero es que se sienta querido Para mí Primero está la salud Sabemos lo que está primero para ti Por eso para nosotros Primero estás tú París Jumbo Easy Santa Isabel Y Johnson Presentan su nueva tarjeta Sencosud Úsala Y descubre las mejores ofertas Acumula más puntos néctar Los mejores comercios asociados Y un servicio siempre disponible para ti Pídela a nuestros servicios de tarjeta Y cámbiate Tu nueva tarjeta Sencosud Primero estás tú Vivir en mí Una vida En mi ciudad La vida La vida Es bella La vida Es bella Es bella Niña 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 Es bella Es bella Tragil como un volantín Amén.